Luego de anunciar que se casará tres veces con Said Palau y de regresar al programa nocturno Esto es guerra, Alejandra Beigorria se muestra muy incómoda por el regreso de Rafael Cardoso a Esto es guerra, y es que para sorpresa de todos, Rafael Cardoso regresó al reality de competencia e impuso sus condiciones para mantenerse en el show. Como primera medida, el brasileño pidió la expulsión de Patricio Parodi de la competencia, condición que el tribunal aceptó para sorpresa de todos los presentes y competidores. Además, Rafael tuvo duras palabras contra su ex compañero en las que justificó la salida de la pareja de Luciana Fuster del show, además aseguró que no se arrepiente de haberlo sacado aunque lo critiquen, diciendo esto, ha hecho tantos berrinches y todos hemos pasado por ese momento incómodo, ahora debes sentirlo, hay que limpiar la basurita, sé que la gente me va a criticar. Por su parte, Alejandra Beigorria no lo pasa, y es que no se mostró nada feliz con el regreso de Rafael Cardoso al programa de competencia porque reveló que no se lleva nada bien con el brasileño, diciendo esto, tengo mis anticuchos, se verá mucho juego en este programa, reveló. En ese sentido, Ale también habló sobre las condiciones que puso la expareja de Cachaza para regresar al programa, diciendo esto, me parece ridículo, él quiere demostrar que tiene peso, que le han rogado para entrar y ha puesto sus cláusulas, eso es un día para tenerlo tranquilo, fue lo que señaló la empresaria. A su vez, Alejandra Beigorria también comentó que se encuentra emocionada, ya que desea casarse tres veces con su novio, una boda simbólica en las Maldivas, una boda por civil y una boda religiosa, asegurando que todo será perfecto, ya que luego de mudarse a vivir a su departamento, que está construyendo junto a Said Palau, vendrá el matrimonio y posteriormente los hijos, ya que ese es su sueño y que está segura que lo cumplirá. Yo soy Lovely Les, si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.